Rosaira Pablo Cruz Rosaira Pablo Cruz, una madre guatemalteca de 35 años, recorre 2,500 millas para reunirse con sus dos hijos, Jordi Alberto y Fernando, de 15 y 5 años. Pablo Cruz estaba en un centro de detención de inmigrantes al sur de Phoenix, Arizona. El momento más desesperado fue cuando se llevaron a mis hijos en el Icebox, dijo llorando, en declaraciones a NY1 News, me las arrancaron. Me dijeron que iban a llevárselas. Y yo les dije, Dios mío, ¿dónde, a dónde, qué voy a hacer? La violencia y las amenazas de pandillas la llevaron a huir con ellos de Guatemala el 8 de abril, una semana más tarde. Cruzó a San Luis, Arizona, donde las autoridades los capturaron y llevaron a un centro de detención apodado el Icebox por lo fría que es la temperatura. El hijo mayor dormía en un área diferente. Pablo Cruz dijo que le quitaron al pequeño mientras dormían, una madrugada a las 2 de la madrugada. Ella terminó en el Hoy, Arizona, descubriendo en la primera semana de mayo que los niños estaban a casi 2,500 millas de distancia, en Nueva York. Toda la gente que está aquí viene con una necesidad, si en nuestros países no tuviéramos necesidades, nadie abandonaría sus países, dijo Pablo Cruz, no quería irme de mi país. Tengo a mi familia allí, tengo dos hijas allí, tengo una madre. No quería irme de mi país. José Xavier Orochena, veterano del ejército y abogado del Bronx, la sacó del centro de detención pagando una multa de 12.000 de dólares, dólares proveniente de un grupo de NYC. El plan siguiente era recuperar su pasaporte para poder llegar a sus hijos en Harlem, Nueva York. Es una historia que sigue escribiéndose. Un inmigrant woman free streets and gang violence, taking her two boys to the U.S. Immigration authorities separate them for nearly the month H.S., we follow her as she searches for her children. May arroba ni unos series is here HTTPS 2.es barra barra t.co barra bemap 6 l 0 v ge a josh rovin arroba josh rovin julie 16 2018. Padres de luz González no acuden a su funeral en. 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 Guatemala cruza 2,500 millas de Arizona a Harlem para reunirse. 17 de julio de 2018 Hasta un 50% de descuento en productos para equipar 2. 17 de julio de 2018 Vinculado a asesinato de Alessandro Jr. Guzmán Feliz está protegido por. 17 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento hoy por el Prime Day. 16 de julio de 2018 El lío por cuenta de recaudación de fondos tras muerte. 17 de julio de 2018 Las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 17 de julio de 2018 Trinitarios, la pandilla que asesinó por error a Jr. en el Bronx. 25 de junio de 2018 Los mejores smart, CVs por. Menos de 500 dólares solo hoy por Prime Day. 16 de julio de 2018 Los acusados de matar a Jr. Son apoyados por sus familiares. 8 de julio de 2018 Hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day. 16 de julio de 2018 Valean a plena luz a hombre con presuntos vínculos con mafia italiana. 14 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day. 17 de julio de 2018 El video de acusado en caso Alessandro Jr. Guzmán Feliz que 3 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal!